Maximición, fanáticos, hoy en el capítulo de hoy, flor de un día o flor de tres días a lo mucho, pero fue el gran show que hicieron en la municipalidad de Lima cuando dijeron que iban a sacar a los ambulantes y a los cómicos ambulantes del perímetro que es Mesa Redonda. Acá como podemos ver, parece que nunca se fueron y aquí están, están todos, están todos, miren ahí están, se han puesto ya su silla, todos, están todos, acá están todos, acá está el edificio de mi balón, o sea que usted quiere comprar su balón, ahí pueden venir a comprar su balón y están todos, no falta nadie, por lo que he visto están Cucho, Benito, Panza, Demóstenes, Topcat, y está toda la pandilla, o sea que, no sé, a lo mucho, como digo, habrán sido flor de tres o cuatro días. Porque aquí están, ahí están todos, o sea no hay nada que hacer, y la policía debe estar por ahí, bueno no importa ahí al final, ahí está la policía, o serenazgo, no sé qué. Ahí están los relojes. Los relojes digitales, ahí están los gorritos. El tipo metiendo tiros al aire, o sea, volvió el show. O sea, ahí sigue, acá están los vendedores de control remoto, ¿no? Sigue todo, lo mismo, ¿no? Empecé a Navidad, ya, así están viniendo los juguetes. O sea, en verdad, ¿saben qué, muchachos? No se puede frenar la vorágine, ¿no? De lo que es el mundo cósico del que hablaba Heidegger, ¿no? O sea, no se puede frenar la oferta y la demanda. Oferta y demanda siempre va a haber. Es por eso que, cuando hay tipos bien ignorantes, ya voy a hacer un video. Análisis del debate de la semana, que no se escucha ni mierda. Entre Aníbal Estacho y Mirko Vidal. ¿No? Fit, el... Jorge Guamaní de Paradigmas Nuevos. Y Fit, Gabo Kiss. Porque, ¿saben qué, muchachos? No es, como dicen estos tipos, estos dos tipos, que la esencia del capitalismo es la ley de la oferta y la demanda. No. Eso es un tamal. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No entendieron la teoría o la leyeron a borrachos, ¿no? Y encima, y dice, pavada tras pavada. No es la ley de la oferta. La oferta y la demanda siempre va a haber oferta y demanda. En toda sociedad, en todos los tiempos de la historia. Porque siempre el hombre va a necesitar explotar la naturaleza. Siempre va a haber oferta y demanda. Y que haya oferta y demanda en menor cuantía. O haya en mayor cuantía. O haya más oferta que demanda. O haya más demanda que oferta. Eso no tiene nada que ver. No es la esencia eso. Esa, por lo mucho, puede ser la esencia del mercado. ¿No? Pero el mercado siempre va a haber, pues. No es. Es el incremento de la tasa de ganancia. Y en el caso de... O sea, la oferta y demanda va a haber... En una sociedad comunista, como una sociedad socialista, como una sociedad capitalista, como una sociedad esclavista, como una sociedad monárquica, como... En cualquier sociedad, en todas, va a haber oferta y demanda. Bastante, mucha, poca, no interesa, pero va a haber. Entonces, esa no es esencia de una ideología, de un sistema social, de una forma de organización, de una economía. No es esa. Ya, y bueno, ya les he dicho, ya. Ya está dejado claro. Bueno, acá sí, acá están los ambos, acá están. Vamos a comprar un cuchillo y un espejo, no sé qué. No compren espejos, porque los que se miran al espejo son masoquistas. Ya, entonces, ahora voy a hacer un cosplay de Joker. Y necesito mi bolsita rafia. Entonces, ahí está. Señora.